hola hola a todos los suscriptores canal chiquillo les quiero dar las gracias ya pasamos los 10.000 suscriptores chiquillos se agradece de corazón que apoyen el canal voy a mandar un saludito a unos amigos que me de bueno que le debo hace rato a mi colega david arellano saludo compitas a su primo oscar petit que vea todos los vídeos se agradece amigo que vea todos los vídeos el colega david siempre me cuenta y a luis sangüesa coordinador de mandiza saludo para él también que ve todos los vídeos le quiero mandar un gran saludo a un amigo que me junté en san antonio el otro día con él que es seguidor del canal y suscriptor el amigo cristian olivares y su grupo los amigos 3.0 de maría pinto saludo compitas gracias por apoyar canal también y lo bajar con un pedido quizá ya en putú con mi amigo bueno mi amigo marcial el nelson andaba el pesca estuvar andaba el césar que saludo al carlito también que andan ahí y a todos los que lo acompañan a esa cacería así que ahí lo bajar con el vídeo chiquillos también te ha tenido apoyen con un me gusta compartan y suscríbase al canal los que no están suscritos chiquillos saludo a todos un saludo compadre aquí está mi colega miguel cáceres de la familia de todos los suscriptores un chiquillo así que apoyándolo no hay seguir haciendo un pedito lo que haya saliendo está complica la cosa no están quedando los puros alejones no claro así que ya está mejor lo que está el loito así que ya posible que lo pueda con el vídeo también te he tenido va a ser mal arte un vídeo con el rt y la pistolita que el amigo de 3d price a con unos cargadores para el rt y que andan muy bien yo voy a mostrar ahí la cantonera y tiene hartas cositas y el amigo de 3d price así que saludos aquí vamos con mi compadre un poco enojado a mi compadre mirenle la cara bien está enojado ahí vienen los chiquillos como estuvo la conejía chiquillo como tornudo de gato nomás así y listo ahí va el foqueador venimos aquí a la a la parcela de marciales que es lo más grande que hay por aquí un vídeo para acá en estos estos son tomas ilegales jajajajajajaja Ahí está ¡Ya vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Te ve Me da un mumbum, ¡sápen! ¡Aca andan! Aquí está con el parís ¡Salta! Aquí está, así ¡Hoy! No, los perros sacaron para acá ¡Uah! Los perros vienen para acá aquí y aquí 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 está bien aquí lo pilló aquí lo pilló y ¡Aquí, bro! ¡Ya, buenas, buenas, padre! ¡Lo pide yo! ¡Aquí, eso fue bueno para el corte, bueno! ¡La cagáis, güey! ¡Máquina, güey! ¡Está grabado, está grabado! ¡Uoh! ¡Ya! ¡Uy, pero dos conejos en nariz y cerrar de ojos! ¡Una máquina o los perros, güey! ¡Ahí va a rentar, güey! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí lo tendréis cerquita! Ay salve vaya mierda 2 conejos en un nariz y cerrón de ojos los primeros 2 conejos de la mañana cuando son las 12 del día agarra la cámara hoy día reaparezco en las cámaras cerdo choco lo dirá aquí andamos vamos colale se le barra Marcial ságuile, ságuile, ságuile No hay allá No hay allá Cabro se vuelve a esta mano aquí Se ya Three Rie Conejo, conejo ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma, toma! Ahí se metió, ahí se metió, ahí se metió ¡Uy, uy, uy! Nunca pensé que a PSP Stuart lo fueran a dejar así las drogas Qué tristeza más grande ¿Qué se pasa para hacerle a las drogas, cabrón? Es de Stuart, es lo que terminó Pero los cachos los va a dejar siempre ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí va, salir, cabro! ¡Ya, con la pierna, hermano! ¡Ya, con la pierna, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, con la pierna, hermano! 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 ¡Venga, con la pierna! ¡Qué pasó! ¡Venga! 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 Tengo una pierna, hermano! ¡Venga! 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 ¡Ahí me bajo! ¡Cabro, ahí me bajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, Meriquito! ¡Ay, Meriquito! ¡Ahí se va! ¡Mierda! Ya, conmigo, pierda, barro, pierda ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Venga 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 Mira 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 Oh Paz 2 Se pesca Si Alalar 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 A nana ¡Aquí, cabrón! ¡Ala, ala, ala! ¡Va, vaya, Juan! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, Juan! ¡Ya! ¡Ahí va, ahí va! 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 ¡Ah! 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 ¿Dónde pueden ir a comprar artículos de pesca y gas, amigo? Pes, pes, tú al perro, lo máximo! ¿Dónde nos encontramos? Los comillas 2315 y Quillon, Quillon, Arturo Prat 79B ¡Ahí donde siempre, ustedes saben! ¿Y qué pasa si van de parte de Toledo San Javier? Pes, todo pesca, 10% descuento ¡Porque no es pesca! ¡Jajajaja! Oiga ¿Qué es lo que llegó nuevo ahora? ¿Qué llegó nuevo? ¿Qué llegó nuevo? ¡Ah, la chispa! ¡Ah, la chispa! Sí, la chispa... ¡TP! ¡TP, perrito! ¡Las nuevas chispa! ¡TTP, chiquillos! ¡Ahora en PCP Estuar! ¡Muy buenas! Conocía en todo Chile, como siempre Siempre lo mejor ahí en PCP Estuar ¿Y usted compita? ¿Qué le había pasado que no había andado por estos lados, amigo César? No, yo estaba perdido en acción Andamos en... ¿Pero volvió a las pistas, no? Sí Volvió a las pistas, ¿eh? Andamos en la música, dedicado a la música Así que... Ahora está de cantante Está tocando... ¿Qué está tocando? ¡Jajajaja! No, un momentito ¿Para que nos sigan en YouTube? Para que nos sigan en YouTube Herencia Ranchera Chile ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Oye, y aquí está el amigo Chambaro No tiene brillo, bueno, hoy día en la mañana Nada que decir ¿Vos está ahí durmiendo? ¡Daaaaaaah! Está dando GPS en otro lado ¡Jajaja! ¡Ya! 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 Mira, mira Mira, mira ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Al lado, perro! ¡Allá! ¡Allá, allá, allá! Allá ¡Oye! ¡Ese conejo! ¡Tú el huevón! ¡Papillarlo! ¡Cuesta mucho! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sal! ¡Sale abajo, coño! ¡Sale abajo, coño! ¡Colele! 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 ¡Ya Tussi! ¡Ya Tussi! ¡Woo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ahí va! ¡Corta ahí! ¡Corta ahí! ¡Corta ahí! ¡Corta ahí! ¡Aquí está! 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 ¡Ya! 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 ¡Suspera! ¡Ala, ala, ala! Ahí está, ahí río ¡Ya! ¡Fuy ya! ¡Tápalo, cápalo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues a la voz padre ya, ¿no? ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con el chico! ¡Con el perro! ¡Con el chico! ¡Jajaja! ¡Anda rico! ¡Anda Sampar! ¡Ahí está el otro! ¡El otro está en tu casa! ¡Jajaja! ¡Hola perrito! ¡Perrito! ¡Ahhh! ¡Ahí! ¡Ahí Kiko! ¡Ahí Kiko! ¡Ahí Kiko! ¡Ahí Kiko! Mira, mira cómo está, lo tiene parado, lo tiene parado Mira, mira, mira cómo está, míralo, míralo Oiga amigo, deje de reírse de Marcial usted No, yo no me he reído de Marcel, yo me he reído de Kiko No es lo mismo Oiga amigo, cuéntenos un poco ¿Cómo fue el garrotazo? Sí, ¿cómo fue? ¿Qué te apagó la cámara? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sabe usted? ¿Usted hable nomás? Ah, ya Pónete, pónete de frente No, así de lado no Así, así, allá, háblalo ahora Oye, fue así, más o menos así el garrotazo Oye, le puso un garrotazo como el que te pega a PCP Tuer cuando vaya a la tienda Oye, que nos falte, que guiar, güey Oye, que nos falte, que guiar Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y salí uno de los otro lados? ¿Qué todo? ¡Ahí va abajo! ¡Córtelo! ¡Córtelo arriba! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va abajo! ¡Ahí va abajo! ¡Ahí va abajo! ¡No, no, no! ¡Aquí está, Agarron! ¡Aquí ¡Cabrón! ¡Aquí está! ¡Lo pidiado, no! ¡Sí! ¡Ahí va, Marcelo! ¡Ahí va! estaba ahí mismo ¡Ehhh! ¡Jueguete! 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 ¡Ahí está! ¡Ademánchase! ¡Bola, bola, chico! ¡Jueguete! ¡Jueguete! Dijo que no tenia ni un brillo, Domingo ¡Jueguete! ¡Jueguete con la ley! ¡Buena, compadre! ¡Jueguete! ¡Está grande, compadre! ¡Buena con la ley! ¡El quinto, el quinto para este lado! ¡Jueguete! ¡Jueguete! ¡Ajueguete! 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 ¡Hazle barra al Kiko! ¡Ya Kiko! ¡Ya Kiko! ¡Bueno Kiko! ¡Kiko, Kiko! ¡Rarra radio! ¡Jueguete! ¡Ajueguete! 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 ¡Woohoo! El perro bueno para el palo, cabrón. Oh, el perro bueno para el palo, cabrón. Oye, el conejo no lo sabes ni que a dónde saltó el palo, cabrón. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Oye, lo diste, güey. ¿A dónde está el choque de la mochila? Ahí está, sí, ahí está. Sí. Es mejor que el Kiko, este perro. Es tu, el tomo. No, no, no. Pare de la mochila. Es el perro guadón, Tobi. Hay que buscar las mochilas que andan. No sé que no andan, que no se puede. ¡Ale, ale! Me dio el perro, me dio el perro, me dio el perro, me dio el perro. Está grabado. Está registrado, está registrado. ¿A lograron? Sí. Es el perro guadón, pues. Es el perro guadón, pues. Es San Bernardo. Es el perro guadón. Es el perro guadón. Es el perro guadón. A este hay que darle unas cuatro pastillas de esas de 30 kilos. Es el perro guadón. Está lombrizado, po. O darle un rintal, derechamente. Es el perro guadón. Es el perro guadón. Es el perro guadón. ¡Ságuelo, ságuelo, ságuelo! ¿La bajaste esa, no? Sí. ¡Buenas! Deja de hacer la... El titulazo. ¡Jajaja! ¡Vamos! Ahí se va con la espada. Me tiré a la patada. ¡Casi! Falta bajarle un ropón al hombrón. ¡Jajaja! ¿A Marcial? Marcial no tiene narillo. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Jajaja! ¡Aando ahí! ¡Eh! ¡Ya acaba! Ahí viene, ahí viene. ¡Ahí eres! Ya hay, arrastrados los tipos. ¡No hay nadie pa' allá! ¡Ahí era, vamos! ¡Pan arriba, cuadro, parELLI! ¡Van por... ¡Van por... ¡Van por... ¡Con menos! ¡Adiós! camas de donde con alguien camas este es el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y en el paro nomás! ¡Alcá, ahí hay uno! ¡Ya! ¡Nos vamos, esperándome, se pudierne. ¡Ahí están los jovenes! ¡Aquí están los jovens! ¡ whereon los caros conejos?! ¡El...el lure steel tiene una cuada que se llama un guadel que llegan hasta acá. Pero le echa el agua por acá ¡Suscríbete al canal!